Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Chicos, hoy tenemos un nuevo juego independiente, un juego que yo quería traer al canal desde hace tiempo y al final iba pasando los meses y al final nunca lo traía, y que es el Slendytubbies 3, el cual trae un multijugador espectacular con muchas modalidades. Hoy vamos a estar probando seguramente el modo versus, en donde yo seré una especie de teletubbie asesino. Y mis amigos que estamos acá con un montón de amigos, Brian, Sergio, Alexis, Marian y otro invitado muy especial que la verdad es un honor tenerlo acá, el señor Fernan Flo. Fernan, ¿cómo estás? ¿Cómo están gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video para el canal de Max y el Pro y esta vez estamos aquí, como él dijo, con el Slendytubbies 3, es un gusto estar acá contigo Max y con toda tu pandilla a ver qué tal nos salen estas partidas. Así que como pueden ver ahí lo tenemos, al único Fernan Flo que va a estar jugando con nosotros en una partida. Como digo, Fernan, un honor total tenerte acá entre nosotros. Y bueno chicos, vamos a ver qué tal salen estas partidas. Vamos a jugar, como les dije, la modalidad de versus, en donde yo primeramente voy a encarnar a uno de estos teletubbies, que los teletubbies normalmente son para niños, pero estos teletubbies son de forma feos, horripilantes, y yo voy a ser uno de ellos. Así que vamos a meternos ahí en la partida y vamos a ver cómo sale. Y después, uno de mis amigos, después, para que ustedes puedan ver las dos perspectivas, primero del asesino y después de superviviente, yo voy a estar jugando primero como asesino, y después uno de mis amigos, que vamos a ver quién va a ser, va a ser el asesino si yo puedo ser superviviente. Así que, ahí le dan. Bueno chicos, acá estamos, como pueden ver, soy un teletubbie enorme y todo, todo purpulento. Así que vamos a ver si encontramos alguno de estos malandrines por acá, que me quieren robar las tubipapillas. Para los que no sepan, lo que básicamente ellos tienen que hacer es encontrar estas tubipapillas que pueden ver acá en el piso, las tienen que encontrar ellos, y yo tengo que evitar que las encuentren. Antes de que se termine el tiempo, exactamente, que pusimos 10 minutos, mirá, ya me encontraron otra. Puse 25, así que ya me agarraron 5 ustedes, eh. Menos mal que no les dije que no agarren, eh. A ver. No, no, ya están así, bro. Ya está así, hijo. Cayeron arriba de una tubipapilla como dijo Alexi, seguro, ¿no? Mirá, ahí veo mi primera víctima. ¿Sos vos, Fernan? Me cuento de cara. Vení para acá, Fernan. Traeme ese culito, ese culito. Te lo vendo, te lo vendo, te lo vendo, te lo vendo. No, 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 me voy a violar a Fernan. Me violó a Fernan, Fernan, vení para acá, carajo. No, no, Fernan, acuérdate. Uh, ahí pasa otro. Ahí pasa otro. ¡Ele va a hacer el tralazo, el poder de... Uh, Iván, toma. Me lo violó, Iván. Toma. Mira, mira, acá es el otro. Vení para acá. ¿Quién es este, bro? No me lo entregas, pero acá me voy. Me voy, Fernan, me voy al carajo, me voy al carajo. Vení para... ¿Quién es este? Tomá, vos. El Alexi. Chau, Alexi. Anda a tu casa. ¿Qué te pasa? Vení para acá, Iván. ¡Trolazo! ¡Pámonos, mirá, estoy atrás de él, boludo! Vení para acá. Vení acá de vuelta, hijo de puta. Vení para acá. Ven. Chau, a tu casa. Bueno, ahora sí te deja, Alexi. ¡Qué mono! ¡Las bolas! Tomá, vos. Me los estoy violando a todos. Acabo de violar a Fernan. A Marian y a mí. A Marian y a mí no, no, no. No, pero ¿a vos por qué no te crucees, hijo de puta? ¡Vení para acá, hijo de puta! Esperá, espera, a vos te dejo porque ya te violé. ¿Quién es este? ¿Quién es el grisecito? ¿Quién es este grisecito? ¡Tresis motherfuckers, soy yo! ¡Eso es Marian! ¡Eso es Marian! Vení acá, Marian. Dos copias de corrido me encuentro. ¡Eh, hijos de puta! Ya tienen 10. Marian, vení, soy tu tío, Marian. ¡Eso es tu madre, Maximiliano! ¡Eh, eh, 6! ¡Si recién decía 10, boludo! ¡Me está enganchando! ¡Conchudos! ¡Estoy encontrando toda! ¡Maria, me está enganchando! ¡No, Marian! ¡Ahora! ¡Vení para acá, Iván! ¡Guau, a la calle, Iván, boludo! ¡Qué hermoso que soy, boludo! ¡Qué hermoso que soy! Tres papillas, sí. La última... ¡Voludo! Encuentro la última de la campeón como un negro. ¡Voludo! ¡No, no, no, no! ¡Tengo yo! ¡Mira, este es Fernan! Fernan, vení para acá. ¡Va, hijo de puta, tan rápido! ¡En serio! ¡Tan rápido! ¡Ah, yo no quiero ser más asesino! ¡No, no, no, no! ¡Tú cómeme el chorizo! ¡Eh, yo quiero que Fernan sea uno de asesino, eh! ¿Sí? ¿Te gustó a Iván, Maxi? Iván, a Iván me lo violé. ¡Pobre Alexi, boludo! Lo agarraba ahí donde respawneaba todo el tiempo. Bueno, listo. Bueno, gente, a ver mi turno de matar. Ya le toca a Fernan, le toca a Fernan hacer el asesino. A ver cómo nos va en esta. Mirá, ya encontró una. ¡Eh, písico! ¡Ah, sí, cúndeles! ¡Venca, trampa! Ojo que es una de las pocas veces que juego como superviviente ahora, eh. ¡Brián, miráme! ¡Brián! ¡Miráme! ¡17 ya! Al final esto se va a acabar más rápido. ¡Oh! ¡Vaya! Es que, mirá, sin nada. ¿Quién tiene, alguien tiene linterna o todos tienen cámara? Sí, siempre me agarra el... Cámara yo. ¡Ay, me encuentro a dos acá! ¿Oye, me encuentro a dos haciendo el amor acá? Eh, está bien, Fernan, metele. ¡Otra papaya, otra papaya! Imaginate, Fernan, vive en una cueva y van y están cogiendo ahí adentro, ¿no? No, no da. Es que estaba muy... ¡Family friendly, Maxi! ¡Family friendly, sí, sí, sí! ¡Ah, pero...! ¡Ay! Estaba campeando una, bludo. ¡Hijo de p***! ¡Me la acabo de encontrar y justo te veo a ti, hijo de...! ¡Eh, Alexi! A ver, Alexi, ¿estabas acá cerca o no? ¡Ah, p***! No, 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 estaba por acá, boludo. Oye, pero... A este paso yo creo que le pondré menos tiempo a las siguientes que muy rápidas las encuentran. ¡Maxi, miráme! Estamos rompiendo el culo, Fernan. Es que creo que... No sé cuál es el límite. A ver, ¿dónde está Sergio? Concha, perotudo, me cagué toda. ¡Sergio! ¡Uh, Sergio! ¡Te transformaste en Iván! A ver tu cara, Maxi. ¡Soy Iván! ¡Qué atraso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Otra espantada! Esperá, esperá, vamos a traerla. Vamos a traerla a la porno. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una... Un... 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 Un cuarteto. ¡Ah, date vuelta, pibe! ¡Date vuelta, date vuelta! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡Me encontró el mono, reculió! Está con el Mario. ¡Eh, yo quiero ver el... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Maxi, Maxi! ¡Vamos para el lado! ¡No, no, no! ¡Toma, puto! Ponete acá, quieto. ¿Qué? ¡No, no! Vos soy Iván, boludo. Yo no me voy a dar vuelta. ¡Limmy alone! Sos medio peligrosos vos, pibes, no. La cosa que tenés entre las patas es peligrosa. ¡No le puedo reter un golpe a este desgraciado! ¡No me vas a dar mal! ¡Es difícil, boludo! Es difícil, parece que no, pero lo tenés que agarrar cuando se chocen con algo. ¡No me vas a dar, pibe! ¡No me vas a dar! Ah, era, encontré una sola papilla hasta el momento. ¡Ven, ven, ven! ¡Corran, putos! ¿Cómo? ¿Están por acá? Están allá. Están con Brian y... Y Marian. ¡Sí, sí, sí! ¡Me mató a mí, boluda! ¡Hola, Maxi! ¡Corre, boludo! ¿Dónde está? ¡Quedan tres papillas! ¿A dónde? ¡Corre, guacho, que te la meto en la cara! ¡Ay, la concha del mono! ¡A dónde? ¡Está allá con Marian, boludo! ¡Ay, hasta yo me asusto! ¡Se asusta a mal asesino que nosotros, boludo! ¡No me manejaron, me! ¡I need help! ¡Ostras, ve, boluda! ¡Es como la tercera vez que pasa! ¡Lo voy a vender a ustedes, lo voy a vender! ¡Es como la tercera vez que pasó por ese lugar, boludo! ¡Maxi! ¡Vamos a ver a Mariam, va a rescatar a Mariam! ¡Vamos a rescatar, boludo! ¡Qué jura se pierde una piña en el ojo! ¡Ve, la concha tu pases! ¡Está ahí en la pincha tuya! ¡Sí, salía, Maxi! ¡Voy a ver, me voy por el otro ya! ¡No, a ver! Necesito... ¡Ellos están como arriba, ¿no? ¡Sí, boludo! ¡Ahí, ahí me llaman en la pincha! ¡Hijo de puta! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡No, no, no, no! ¡Ahí un segundo para verle! ¡¿Qué?! ¡El Fernan se los está acarchando todos! ¡Mirá acá está brem! ¡No, este es Alexis! ¡Un buen chorizo así de corrido! ¡Chorizazo! ¡Nada mejor que Fernan te meta un chorizazo! ¡Si no te gusta, anda a tal cara! ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico! Viste que forros que son, conmigo se agarraron todas al toque y al Ferna no, todo porque es Ferna nomás A ver hacen un twerking Oh my god, oh my god, malian Ay me puse palote, malian, ay si Oh, estoy llorando, estoy llorando Oh, ya cabé 8, ya cabé Eh, me quedé cerrado, si llegas a pasar por acá bolote, me muero No lo quiero hacer amigos, por favor no corras A ver muchachos, ¿pueden encontrar las papillas por favor? Tres papillas, hola Otra papaya Le doy la papilla en toda la cara Sergio de mierda Papaya, papaya ¿Dónde está la papaya? Oh, papaya, acá encontré una, encontré una, va a quedar una sola No, dos Ah, dos Claro, porque tres menos uno es dos, ¿no? No me dan las cuentas 80, 90, 100, 90, 90 No me dan las cuentas, pibes, no me dan las cuentas Disculpen, disculpen ustedes, mig Daño cerebral Daño cerebral Permanente Ay, me cabí, malian Tú estás esclavo del mal Me cabí todo, boludo, Maxis Buenas tardes Movete, guacho Oh my god Buenas Hijo de puta Te dije, movete, carajo La zona que se me marean Vamos ¡Victoria mágica! ¡Victoria mágica! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! Me cogió la papilla en toda mi cara A ver, Fernan ¿A quién fue que mataste más veces? Pues yo vi que te hiciste como una cedilla ahí de kills y no sé quién mataste Me hiciste una tripla ahí, creo que fue el marian al que maté más De repente De repente Mira para atrás y desaparece el monster ¿A mí? Uh, este es Jeff the Killer, boludo Ahí está, acá estoy No hay que estén Lenderman, boludo Bueno, vamos a agarrar la papilla Sí, boludo, quedan diez, quedan nueve No, loco, déjeme dar Eh, se agarraron una de acá Ocho, boludo Oh, esta es la partida más rápida Marian te está agarrando atrás, pibes Sí, boludo, no entraron todos y ya agarraron como cinco, boludo ¿Quién es el asesino? ¡Este! ¡Ah, este le da motosierra! ¡Ay, correte, boludo! ¡No, pibes! ¡No, caca! ¡No, letterface! Me cago en vos, Marian Me violó con la... Me violó con la... Ya me culo, ven No, que corro con mi vida, pa' culo Acá, 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 tengo otra, tengo otra Mirá, ahí, acá hay un tono Corré, boludo Cinco papayas ¿Encontré otra? No, me trae con un can ¿Cuatro papayas? ¿Tengo otra? ¿Tengo otra? ¡No, guacha! ¡Movete! ¿Tres papayas? ¡Ey, me cago en vos! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Esto es pelazao! ¡Esto es pelazao! ¡Esto es pelazao! ¿Qué está pasando ahí? Son para dos macacos Son para dos macacos Uh, dos papillas Eh, Marian, te estamos haciendo la cola, eh ¿Y si, boludo, se agarraron al principio ustedes, conchuda? No, yo no, el Fernan, boludo Agarré un pezón a manotear todas las papillas que habían ahí Es Fernan de la sala Es que... Ok, respawn... Aparezco en el respawn y ya habiendo dos papillas No, no se, no se ¡Alto tramposo! ¡Alto existido! Eh, pibe ¿Pero no tiene cabeza ese? ¡Pará, hijo de puta! ¡Me estoy mirando a ver si tenés cabeza! ¿Por qué corre tan rápido, hijo de puta? Bueno, yo corro más rápido, yo corro más rápido que él ¡Eh, respawnemos ya de él, boludo! ¡Una papilla! No, pibe, no ¡Una papilla restante! ¡No, no, no! ¡Me encontré! ¡Vamos, vamos, vamos, Fernan! ¡Garrala, que me viola! ¡Garrala, que me viola! ¡Vamos, Fernan! ¡Ah, que era el chingón de mi barrio! ¡No te lo adentro, Marian! ¡Vamos, Fernan! ¡Qué guay! Así que bueno, chicos, hasta acá llegamos con el video de hoy Espero que les haya gustado Si le dan mucho apoyo a este video Seguramente voy a estar subiendo Una segunda parte En donde probamos otras modalidades porque ahora básicamente nos centramos en la modalidad modalidad de versus pero después tenemos una modalidad de infectado en donde obviamente tenemos que infectar a los otros jugadores después tenemos una modalidad de supervivencia y que más me estoy olvidando buscar las papillas claro que es simple o sea el asesino lo maneja básicamente un boda así que chicos tuvimos acá al grandioso fernan fernan el crack el único el inigualable que en realidad no es fernan el crack que seguramente vaya ya me va a venir que yo soy el único que piensa que la gente está se cree que es fernan y yo soy el único que se está comiendo a calvole pero no en realidad no es fernan flo es un amigo que tiene muy pero muy parecida a la voz a fernan cabe no sofern y dile a la gente que no eres fernan el trabajo soy caberón yo por favor en los comentarios yo quiero saber si realmente los pudimos engañar aunque sea por unos momentos porque yo la primera vez que conocía que a denunció dije a ver no puede ser este fernan o sea la voz es igualísima no puede ser que me está cagando hasta que me tope con ellos también ahí que la primera partida que fue con ellos y me dijeron que si es que todos todos pensamos lo mismo cada vez que lo conocíamos a la cabeza pero es fernan que estaba ocultando su identidad ya yo decía a ver es fernan se está haciendo pasar por otra persona para que no lo estaremos ahí así que bueno vamos a seguramente la vamos a traer otra vez capaz que hacemos no sé alguna otra cosa algún chiste algún humor algo con la voz que es súper parecida así que así que bueno chicos si les gustó este vídeo recuerde déjenme los comentarios y por lo menos los engañados aunque sea por un segundo yo voy a estar feliz y bueno si les gustó el vídeo les agradezco que le puedan dar un manito arriba que lo puedan compartir con sus amigos que me sigan en mis redes sociales facebook twitter e instagram acá abajo en la descripción también como mi canal principal 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 y también los canales de mis amigos que también tienen sus canales de youtube que están empezando a dar sus primeros pasos como youtubers madre a ver no recuerden algo que yo me hago bolas acá el canal de fernan flo en la descripción el canal de sergio el canal de sergio y el canal de marion también que están subiendo ahí sus vídeos cada uno tiene su estilo distinto y bueno se pueden pasar a dar una vuelta ven sus vídeos y si les gustan bueno se pueden suscribir darle like y todo ese apoyo que ustedes dan así que bueno chicos nos vemos en la próxima muchísimas gracias por ver hasta acá un saludo para ustedes chau que carajo fernan no te nos mueras acá en vivo